Prueba de app, prueba de video Prueba, prueba Amigos, que emoción Ya somos casi 150 suscriptores Gracias de verdad a cada uno de ustedes Yo creo que para junio o julio Ya logramos los mil suscriptores ¿2029? Chéquense esto Ya casi llegamos a las 4000 horas Nunca creí Estar tan cerca, pero la otra noticia es que Pues nos faltan suscriptores Pero poco a poco Quiero seguir compartiendo, crecer Y aprender en el camino Espero que disfrutes, te diviertas y aprendas mucho Eso de ser creador no es cosa fácil Al menos para mi, hacer tú más chidas Si llevas tu tiempo A falta de talento, más trabajo También hay que ver la música Edición de la imagen Diseño sonoro o Creo que así se llama Algo así Esto de YouTube yo lo veo Como una carrera en solitario No, no Y otra cosa que me cuesta cañón Es hablarle a la cámara Y el guión El guión Mucho trabajo El guión es una de las cosas El guión O improvisar sobre un tema Y decir cosas coherentes La estructura del video Es donde medio me salvo Creo que en la edición Está gran parte de la magia Y no lo digo yo Lo dice uno de los grandes Muchos sabemos que YouTube Es un maratón contra uno mismo O al menos así yo lo veo Es quien persevera más Y recuerda que un ganador Fue un perdedor Que lo intentó más veces Gracias por acompañarme En este video Informativo Si no te has suscrito Puedes ir a suscribirte En el botón rojo Gracias por tu apoyo Y nos vemos luego Con un video nuevo Hasta pronto bed嗎 Bye Y Y Y Hola Y Y Y Y Gracias.